Bioderma Sensibio Gel Musa Hacía muchísimo tiempo que no utilizaba este gel limpiador Creo que lo mencioné en algunos videos Lo he utilizado antes y siempre me ha gustado Pero este gel limpiador de Bioderma No es tan económico como los geles limpiadores de Cera B Sin embargo, hace como un mes y medio Hubieron los días BBVA Y se pusieron de super mega oferta Y además mis geles limpiadores de Cera B Porque tengo los tres Bueno, uno ya se me acabó Y dos ya están por acabarse Así que fue como un momento perfecto Como que este gel me estaba llamando de nuevo Y me decía, úsame de nuevo No te vas a arrepentir Y pues efectivamente ese sido el caso Entonces, ¿de qué se trata este gel de Bioderma? Sensibio Gel Musa Como saben, toda la línea rosada de Bioderma Está indicada para pieles sensibles Por lo que este gel limpiador No contiene perfume No contiene jabón Patentado dermatológicamente Si la gente pasa y me mira raro Este gel limpiador es de los más efectivos Y suaves O sea, es suave en el sentido De que no te altera la barrera protectora de la piel Y no te la va a resecar para nada Es por eso que este gel limpiador Está indicado para pieles que son sensibles Que por ejemplo pueden tener rosácea O ese tipo de cosas Pieles que se irritan con facilidad Y pieles también secas Que pues tienen que irritarse de manera mucho más fácil ¿Qué caracteriza a este gel limpiador? Este gel limpiador es un gel micelar limpiador Limpia con suavidad la piel Y también elimina el maquillaje de los ojos y de la cara Sin embargo yo no lo utilizaría simplemente como un demaquillador Yo lo utilizo como mi segundo paso en la doble limpieza Antes de este gel limpiador Utilizo un agua micelar También se puede utilizar un aceite O una leche limpiadora Este limpiador también se dice que Calma y alivia la irritación No irrita los ojos Y esto si lo he comprobado Me he pasado esto por los ojos Y no me ha causado ningún tipo de irritación Y bueno obviamente respeta el pH fisiológico Acá en la parte de atrás nos dice que limpia suavemente Calma y humecta la piel sensible Y que contiene unos ingredientes activos que son calmantes Con esto se refiere a que este gel limpiador Está enriquecido con algo que se llama Glucósido de coco o oleato de glicerilo ¿Qué es lo que hace este componente? Pues que imita la estructura de la piel Ya que tiene propiedades hidratantes Y restauran los lípidos naturales que se encuentran en la piel Este gel limpiador es como muchísimo, muchísimo más suave Y bueno, ¿cómo se utiliza? Ahora en la mañana utilizo como mi paso número uno Hay que tener el rostro húmedo Bueno, este gel maravilloso viene con un pump Utilizas un pump y suficiente Cuando sale el gel de aquí Lo aplicas en tus manos húmedas Y ahí empiezas a hacer espuma Y eso ya te lo aplicas en tu rostro húmedo Te haces masajes en el rostro para limpiar todas las impurezas que hayan en tu piel Y de ahí obviamente uno se enjuaga Y se pues termina secando el rostro de manera muy suave Y posterior a eso ya saben siempre hay que humectar el rostro Y si es de día, obviamente tu protector solar Y nada, como les dije yo lo utilizo como mi segundo paso en mi doble limpieza de la noche Ese ha sido el review de este gel limpiador Es súper súper bueno La verdad que estoy muy contenta de poder utilizarlo de nuevo Porque yo ya lo había utilizado y ya sabía que era muy bueno Simplemente ahora lo he pues reconfirmado Y para las que están en Lima, Perú Siempre fíjense si hay ofertas de la misma marca de Bioderma Y también cuando vayan a farmacias como Incafarmo o Mifarma Siempre traten de sacar lo que es el monedero del ahorro Y cada vez que vayan pregunten si es que hay alguna oferta Y si es que tienen algún tipo de descuento con su monedero del ahorro Cada vez que compro productos ahí siempre voy y pregunto Y casi siempre me tienen algún descuento